Hola, mis amigos. Como les comentaba, esta es la plaza de Autlan, Jalisco. Estamos en este momento en los jardines de Autlan. Aquí tenemos a Don Miguel y Darío Costilla. También se encuentra Don Miguel y Darío Costilla, en el puro centro de la plaza. Como podemos ver, aquí nos dice que también es el plan de la Comisión Nacional de Festegos del 20, el reino de homenaje al padre de la patria, Don Miguel y Darío Costilla. Como podemos ver, esta es una plaza muy chiquita. No está chica, pero tampoco está grande. Y aparte de eso, está muy hermosa y muy bonita. Como podemos ver, miren. Aquí podemos ver que ahí se ve la presidencia municipal, aquí enfrente del parque. ¿Qué les parece, mis amigos? Muy bonita. Muy bonita. Allí esta. Bien. Vamos a empezar!